muy buenos días amigos aquí una vez más grabando otro vídeo del vato michoacano nada más para mostrarles aquí cómo es la vida del rancho aquí vamos empezando a trabajar aquí vinimos muy tempranito a entrarle aquí pueden ver cómo está saliendo el sol miren qué bonito se mira y aquí andamos siendo haciendo las labores diarias aquí tenemos un bolita se ve la luna también de este amanecer pues aquí andamos ya empezando miren ya pusimos un riego aquí de agua tiene el trabajo y vamos a seguir le vamos a sacar unas plantas y vamos a ir a nuestro jardín a seguir la cosecha la cosecha del frijol y vamos a cosechar más calabazas y tomates y todo vamos aquí los dejo amigos porque hay que seguir trabajando esta es la vida la vida de aquí de nosotros los campesinos aquí en los eeuu vamos a seguir entonces aquí los dejo con esto bienvenidos amigos a otro nuevo vídeo del vato michoacano aquí les presento un poquito aquí en mi siembra aquí en mi ranchito aquí andamos ya en la cosecha andamos con el corte de frijol vamos a cosechar el día de hoy y tomates chiles tomatillos pero lo principal el frijol porque ya está secando miren aquí hace que un poco aquí aquí vengo y aquí tiro el tazón lo nombramos nosotros todo lo que sobra de la vaina porque ya lo voy desgranando y aquí andamos cortando más como pueden ver aquí estamos miren miren qué bonito se dio estamos aquí cortando ya entonces este aquí les muestro cómo cómo va a ser nuestra cosecha al día de hoy vamos a cosechar a cortar todo el fijo también tenemos que piscar habas tenemos que piscar pues uno que otro elotito ya que queda porque pues ya ya se acabaron prácticamente ya ya los cortamos todos pero todavía nos quedan chiles chile de rellenar nos quedan chilacas tomatillos y tomates y pues más chile del serrano jalapeño todo eso entonces pues aquí les voy a mostrar un poquito y yo voy a seguir aquí trabajando porque pues miren todo lo que me queda y ando yo solo entonces ahorita vamos a seguir piscando porque ya ya se ya se va a venir el invierno ya estamos en el mes de octubre y pues en cualquier momento ya se puede poner frío el tiempo o llover y ya se nos echa a perder pues aquí los dejo con las imágenes y bueno amigos aquí con lo que cosechamos el día de hoy miren aquí un montón de tomatillos miren aquí trae una caja de tomatillos aquí lo que piscé de frijol miren esta es la cosechita de hoy pero sigamos mañana porque bendito sea dios que nos ha ocurrido con mucho frijolito pensamos que no se iba a dar pero sí entonces aquí esto hay que compartir vamos a regalarle a unos amigos que vienen de méxico y andan trabajando ahí para soportar a sus familias allá con algo de dinero entonces ahí vamos a contribuir nosotros a ayudarles con un poquito de estas cosas aquí con frijol y pues aquí ya no más estamos dejando que vamos sacando aquí saqué tantito ayer pero ahí ahí vamos miren aquí que tengo también unas matitas hay de chiles muy bonitos miren entonces mañana vamos a seguir piscando a ver qué cosechamos y bueno amigos aquí amigos aquí nos encontramos sacando el frijol aquí ya desvainando estamos aquí sacando el frijolito porque ya se secó y estamos aquí lo que cosechamos el día de hoy y vamos a seguirle aquí echando ganas miren nomás que quede que de frijol tengo aquí ahí los invito a que miren el vídeo para que vean aquí cómo estamos igual como si tuviéramos en el rancho que bonito se ve miren que aquí también aunque no esté uno en su tierra pero aquí estamos también este haciéndolo haciendo lo que hacíamos allá también aquí cortamos frijol y lo pusimos aquí a solear para que se seque y miren vamos a sacar aquí el frijolito miren aquí ya tengo un poco que ya saqué aquí se lo voy a mostrar miren aquí tengo este este montón también de frijol aquí en este morral y pues ya no más aquí este es de una de una clase y aquí tenemos miren jitomates y pues aquí tenemos más jitomates y aquí más frijol todavía aquí tenemos aquí un costalito de un costalito de de media negra también aquí tenemos miren aquí aquí también sacamos a solear para que se miren aquí para que se asolee y se acabe de secar bien porque pues está un poco fresco todavía pero miren aquí aquí tenemos frijolito muy bien entonces aquí los dejo por nomás estaba mostrándoles un poquito de cómo estamos aquí sacando el fútbol para gente que gente que nos mire que gente que sabe de esto nada más para que se quede una una recordadita de cómo cómo hacíamos esto allá en nuestra tierra y vean nada más que miren donde quiera se puede donde quiera se puede hacer simplemente pues hay que no hay que olvidarse de cómo de cómo hacíamos allá en nuestra tierra y miren qué bonito miren qué chulada el fútbol miren las vainitas ya están secas ya ya están ya están una que otra está verdecita pero miren qué sabroso saben los frijolitos así de pijolitos tiernos unas 23 serviditas y ya están y una muy buena salsa o un pico de gallo y un cachito de queso y miren qué sabroso se come y todo pues como les he dicho en otros vídeos todo muy naturalito todo muy bonito que no no hace ni daño entonces vamos a seguirle aquí los invito a que vean el vídeo y ojalá y les guste vamos nosotros a seguir trabajando porque tenemos que sacarlo hay más tenemos que seguir cortando y pues hay que seguir a ver si llenamos el costalito bueno entonces aquí los dejo vamos a seguir nosotros ¿Puedo ayudar? claro que si puedes ven ven arriba porque tengo harto que hacer aquí tenemos que sacar todo este frijol porque no? dame pues un puñete a ver voy a tener esto ahí necesito echarle el maseco el mase que sigue porque si no y otro lo hay que dejar otro ratito en el sol porque no esta muy tiernillo todavía si quítate de ahí no ruby no 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 y si no lo sacamos pues ahorita pues no así que como ven amigos aquí sacando el frijol han decidido este este hasta parece que estuviera en Michoacán pero no no estamos aquí exactamente en el estado de Oregon a un ladito de la ciudad de Portland y pues ahora sí como dice el dicho aquí también se cocinaba y frijoles también y frijoles también entonces como aquí ya descubrí que también se da el frijol pues entonces me puse a sembrar y pues miren creo que creo que si me resultó y pues aquí tengo un frijolal pero bueno y pues así por eso hoy le hoy le voy a poner de título al al este video que la vida del rancho aquí en Estados Unidos también porque pues así como es la vida del rancho allá en Michoacán así que cortamos frijol que nos vamos a cosechar que andamos sacando el frijol así como ahorita así también aquí miren aquí como pueden ver andamos sacando el frijol nomás que pues eh aquí estamos haciéndolo pues de una manera en que no sé si alguno de ustedes sabe como se saca ahí en México como se hace de una manera más fácil que bien pero aquí pues como está un poco fresco pues estamos así a mano miren de vainita a ver a ver aquí mi esposa a ver que que tal siente a ver si pues también es del rancho no sé a ver a ver si se acuerda de que también cortaba frijol pero no lo sacaba así de vainita mi papá lo hacía de otra forma diferente a ver platícame como oh cuando lo cortaban cuando ya estaba bien seco y luego si lo tiraban en el piso y luego ya le pegaban con el cachorraba para que se saliera solito y luego ya lo afundaban pues si yo creo que también aquí lo vamos a hacer que se que no nos vamos a echar un zapateado encima a ver si sale porque a de vainita no sé cuándo vamos a acabar hay nos vamos a echar el Juan colorado como nos vamos a echar este un o pues ya entramos hasta el camarón pelado jajaja pero si tenemos que tenemos que este sacar todo este frijol y pues como verán de vainita pues cuando vamos a acabar pero ahí vamos poco al pasito entonces pues vamos a seguir nosotros aquí pues a ver esta mujer que vaya ya a hacerme de cenar porque pues no aquí la tengo haciendo de los dos quehacercitos ayudándome tiene que ser de cenar y pues mañana pues vamos a trabajar otra vez y pues luego regresando del trabajo pues vamos y sacamos el el frijol vamos a cortar y así porque no nos esperamos pues no cuando vamos a acabar y el agua se viene y pues ya ya prácticamente ya viniendo el agua pues ya no se puede y luego aquí como verán aquí en este estado aquí en este estado llueve mucho aquí ya viniendo las lluvias aquí son las lluvias y al ratito empieza hasta caer con nieve y pues ya la nieve el mes que viene ya de mediados del mes en cualquier momento tenemos nieve y pues si y pues ya tenemos nieve pues pues ahí no nada mal nos lavemos para afuera pero ya con el frijolito no pues unos frijolitos de loya recociditos bien sabrosos y un buen cafecito o alguna cosa y pues nada mas miramos la nieve para afuera y ya no tenemos que andar sufriendo por cosas y pues eso les cuento y pues aquí los dejamos entonces con con este con este video pues que quisimos hacer de esto de como cortamos aquí el frijol y igual que allá en el rancho ojalá les guste y les recuerdo si les gustan mis videos suscríbanse al canal y pues denle un like a todo aquel que recuerde como como hacía estos trabajitos allá en su tierra ojalá y le traiga bonitos recuerdos y pues que vea el video para que vea que bonito que bonito va acá entonces aquí los dejamos vamos a seguir 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 vamos a seguir